Una multitud de fieles se hizo presente en la visita pastoral del obispo de la diosa Cisibarra a la parroquia de San Blas de Urcuqui. Finalizado el acto de bienvenida, todos se congregaron en el templo parroquial para la santa misa estacional y poner en manos del Señor este acontecimiento a fin de que derrame abundantes gracias. Que la visita pastoral es un momento de gracia para la parroquia y una fuerte experiencia de iglesialidad y sinodalidad para nuestra iglesia diosesana. A tenor de los cánones 396 y 398 del Código de Derecho Económico, decreta realizar la visita pastoral de la parroquia de San Blas desde el 8 al 16 de noviembre de 2014 con la colaboración de los co-visitadores y del Secretario General. La Providencia Divina ha creído que esta visita se lleva a cabo en la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán de Roma. La Basílica Romana de San Juan de Letrán es la madre de todas las iglesias. El Obispo de Roma, el Papa, es el pastor universal de todo el rebaño del Señor. Es el principio de la unidad de la iglesia. Celebración donde la unidad se hace más evidente al ver congregados los moradores de San Blas. Sentimos la presencia del Papa muy cercana hoy. Nos va a ser presente, por supuesto, esta fiesta. Y también la presencia del Obispo. Porque como sucesor de los apóstoles, el Obispo, perteneciendo a este colegio, encuentra, si establecido en la unidad o en la casada por el Papa, pues manifiesta la única iglesia del Señor. Antes de expresar el objetivo de esta visita, preciso que es la parroquia el lugar donde Jesús se hace cercano. Más de 1500 años, la parroquia es la forma como la iglesia, o sea, Jesús, se hace compañero, amigo, cercano a todos los hombres que Dios ama. En esta visita, el prelado llegará hasta las personas distantes o que sean alejados de la casa del Padre. En esta casa nadie busca a nadie. En esta casa todos nos acudemos. Tiene mil puertas la casa de la parroquia para que nadie falte, nadie se siente estábio, nadie, pues nadie diga, no, no, yo no puedo entrar, ¿cómo que no puedes entrar? ¿Y esta puerta para quién es? Dios admite entre nosotros. Porque la parroquia, lo indicó, está siempre abierta a todos sus hijos. Porque sí, falta alguien, falta mi hermano, y si falta mi hermano, mi padre está triste, y mi madre, la iglesia, más todavía. Serán niñas, sí, entonces, de profunda fraternidad. Finalmente la invitación, a que no existan cerraduras que impidan la entrada. Compartamos juntos nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, nuestros problemas, nuestras urgencias. Estoy pensando, tengo que estarme encontrando con los jóvenes y hablar de su futuro, hablar de sus sueños, hablar de sus necesidades. Con la cobertura de Nancy Valdivieso, en San Blas, Germán y Coaman Prisma, Informativo.